Pobladores del barrio San Pedro, sector Curupautú, denuncian que un joven de 24 años realiza actos de vandalismo y exhibicionismo. Lastimosamente tenemos acá una persona que no está bien y está ocasionando su sobra acá a los vecinos y es más de una oportunidad ya. Ahora tiró mi casa, ahora tiró la camioneta y es una persona realmente peligrosa acá en el barrio y de ahí se la denuncia. No sé más qué es lo que puedo hacer porque no puedo, a veces me voy a trabajar y al llegar a mi trabajo mi señora me está llamando que él está haciendo sus cosas. Y aparte de eso él, un muchacho que sale cada rato, anda por las calles, a dos o tres minutos sale y cuando llega en el botón, saca su genital y se deshibe a él. O sea que tendría aparentemente problemas mentales, ¿se puede decir? Aparentemente le falta algo, pero es una cosa que hace bastante tiempo que él está haciendo, no ahora no más. Y hablando con sus familiares hasta ahora no nos dan una respuesta. Y no sé a qué es lo que podemos hacer porque nosotros hablamos con su gente y ellos dicen que él así porque él está enfermo, pero esto llega al colmo porque no perjudica a nosotros, ¿verdad? Porque debe que mañana le tire a mi hijo o le tire a una criatura, porque acá hay muchas criaturas que andan por la calle o le haga algo peor, ¿verdad? Y aparte de eso no es a nosotros nomás. Ahí la vecina también se fue enfrente de su casa y bajó todo su pantalón y le mostró su parte íntima, ¿verdad? Y eso para mí queda bastante mal, ¿verdad? Y esto que hizo ahora no sé, no tiene justificativo, ¿verdad? Porque ahí nos agarró nomás con la piedra la parte del vidrio de mi camioneta, si no iba a romper todo. Y la parte de la etanala ahí también, ¿viste? Un feroz buraco hizo. Los afectados piden a las autoridades competentes actuar al respecto.